Echaba de menos verte. Y hoy ha llegado el gran día. Me encanta verte de vuelta. Y ya puedo compartir con vosotros. Tomando un café mientras haces tus compras. Corriendo a esa tienda donde estaba aquello que tanto querías. Siempre supe que te iba a volver a ver. Que ibas a volver a estar en Sanvil Aulet. Bienvenido. Sanvil es tu casa.